Nos conectamos con los mundos espirituales y decimos Shalom. ¿Qué tal amigos? Espero que tengan un día lleno de luz del Creador y con la ayuda de Él que también tengamos un día de bendiciones. El día de hoy vamos a continuar con la lectura en la Parashah Jukat. Y nos habla dos cosas interesantes. Una, vamos a leer cómo Salomón nos dice que él alababa más a los muertos que a los vivos. Pero no se alaba de la alabanza que hoy en día se cree, sino que él admiraba o reconocía o daba más mérito a los muertos que a los justos. Porque ellos, una persona muerta, los cabalistas nos dicen que no hay sabios de cabalistas, sino que para que una persona llegue a ser sabio necesita comprenderlo todo. Y una persona no llega a comprenderlo todo, sino hasta que muere. Es por esto que Moisés le preguntó a Dios, muéstrame tu gloria. Y en la Torá, aunque dice muéstrame tu gloria, en realidad Moisés le estaba preguntando, ayúdame a entender por qué pasan todas las cosas en el mundo, lo que sucede, lo que vemos, para tener yo respuesta para los hijos de Israel, para darles respuestas cuando ellos me pregunten. Entonces, ¿qué le dijo el Creador? Hasta ahorita no hay hombre que me pueda ver y que viva. O sea que para que una persona pueda entender todas las cosas que pasan en este mundo, en el universo, en su vida, tiene que morir. Cuando una persona muere, entonces puede verlo que estando en este mundo físico, todavía no puede ver ni mucho menos comprender. Se necesita morir. Entonces, para que una persona pueda llegar a comprender las cosas que suceden, tiene que pasar por la muerte. Sin embargo, entendemos nosotros que en realidad nadie muere. En realidad nadie muere porque ninguna alma regresa a Dios o a la fuente de vida hasta que no termina su proceso en esta tierra. Los cabalistas nos dicen que cuando una persona muere, uno de los castigos o de lo que pudiéramos decir que es un castigo es que la persona vive en otro nivel espiritual, su alma vive por un nivel espiritual, pero le hacen pasar por todo lo que pasó estando en vida en este mundo o todo lo que vivió en esta vida. Sin embargo, ahora sí la persona siente lo que su alma realmente sentía estando en este mundo físico. Si nosotros escucháramos, nos dicen, los gritos que nuestra alma da porque no quiere seguir en este cuerpo y da gritos de súplica ante el Creador de que no le permita vivir un día más en este cuerpo. Todos los días en la mañana nuestra alma sufre porque sabe que nos vamos a dedicar al mundo físico más que al mundo espiritual y nuestra alma grita y suplica al Creador que no permita esto un día más. Entonces, nos espantaríamos, nos dicen los cabalistas. Si nosotros escucháramos los gritos de nuestra alma que da por las mañanas cuando va a regresar al cuerpo, si escucháramos esos gritos, nos espantaríamos. Entonces, cuando una persona muere, se le hace vivir todo el último año de su vida en esta tierra, pero ahora la persona sí siente lo que su alma realmente siente o sintió el último año con sus palabras y acciones en esta tierra. Entonces, nuestra alma muchas veces está sufriendo más que estar disfrutando en esta tierra o en este cuerpo. Es por esto que nosotros debemos de siempre trabajar espiritualmente o dedicar tiempo importante de nuestro día para la vida espiritual. En realidad, quien está sufriendo más es nuestra alma. Nosotros no lo sentimos. Sentimos el cuerpo cuando tenemos hambre, cuando nos sentimos tristes, sentimos cuando estamos cansados, etcétera, etcétera. Pero quien más sufre en todo este proceso es nuestra alma. Y la forma en que nosotros vamos a suavizar todo ese dolor es haciendo nuestro trabajo de transformación. En el siguiente capítulo, en el capítulo 12, se nos habla acerca del ayuno de Esther. De cómo ella alcanzó a vestirse con el Espíritu Santo debido a su pureza y a que cuidó sus palabras. Sus palabras. Y hay dos hay dos formas en que el ser humano puede crear. Uno es por medio de su sexualidad y otro es por la boca. Incluso, por la boca también, nosotros al comer la comida kosher, la carne, el pescado, en Shabbat, nosotros podemos elevar las chispas de luz. Si hay almas en esa carne, en esa comida que nosotros comemos en Shabbat, elevamos esas chispas de luz, elevamos esas almas y por lo tanto a nosotros nos trae una bendición o un beneficio porque como en la Cábala y en la física cuántica se dice lo igual atrae a lo igual. Si tú eres una persona que disfrutas de la comida, que mientras tú estás comiendo disfrutas del sabor, del placer de comer y agradeces al Creador, haces la oración para elevar las chispas de luz que hay en la comida, entonces más chispas de luz te estarán buscando. porque lo igual atrae a lo igual. Todo es energía. Entonces, si yo al comer elevo las almas o las chispas de luz que hay en la comida, la comida me va a estar buscando a mí más que yo estar buscando a la comida. Y Dios te dará la bendición de probar los mejores manjares, de comer en los mejores lugares en este mundo, las mejores comidas porque las chispas de luz que hay en la comida te estarán buscando a ti más que tú estar buscando a la comida. Cuando a una persona le falta su comida es porque no ha cuidado su sexualidad, no ha cuidado su boca, no ha cuidado sus palabras. Así que amigos, disfrutemos de la lectura el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en su canal de Kabbalah y Sujara en Español. Que se reúna Aarón con su pueblo. De Rafji ya aprendemos que cuando Salomón o Shlomo dijo y alabé a los muertos a los que murieron más que a los seres que aún están vivos, él se refería a aquellos que ya habían sido reencarnados más de una vez y han regresado de los muertos para redimir sus acciones anteriores. Se nos dice que los justos merecen llegar a un nivel superior más elevado que todos los ángeles y sus niveles que es el Edén superior. Aquellos que tienen menos méritos ocupan un lugar abajo, el Edén inferior que está localizado sobre el jardín terrenal. Oímos acerca de la diferencia entre el Edén superior y el Edén inferior, el rey Shlomo dijo que el espíritu que no ha bajado y está todavía en su estado original es mejor que los muertos o los vivientes porque no ha pecado todavía y no necesita recibir castigo. Pero mejor que ambos es la persona que es inocentemente recta que guarda todos los preceptos de la Torah y permanece apegado siempre a Dios. Rabjiyah habla acerca de Moshe quitando las vestiduras de Aarón y entregándolas a su hijo Elazar y acerca de Dios preparando una cámara para Aarón en su muerte. Rabjimon dice que Miriam, Aarón y Moshe murieron cada uno en un lugar que era apropiado para ellos y describe algunos detalles acerca de esto. Concluye diciendo que cuando el castigo es decretado sobre los hijos de Israel es anulado por los justos que están en la presencia de Dios arriba. Que se reúna Aarón con su pueblo. Rabjiyah abrió la discusión con el versículo y alabé a los muertos a los que ya murieron. Hemos aprendido este versículo y ha sido explicado. Ven y ve. Todos los actos del Santísimo Bendito sea Él son de acuerdo a la justicia y la verdad. Allí no existe ninguno que pueda presentarse a Él con algunas dificultades y objetar a éstas y decirle a Él ¿Qué estás haciendo? Y Él alcanzó todo lo que deseó. y alabé a los muertos pregunta ¿Entonces alaba el rey Eshlomo más a los muertos que a los vivos? Aquí nadie es considerado viviente a menos que esté en una senda de verdad en este mundo como dice Benayahu Ben Yehoyadá el hijo de un hombre valiente viviente Los amigos han explicado esto El perverso que no sigue el camino de la verdad es considerado muerto pero el rey Eshlomo alaba a los muertos más que a los vivos De lo más definitivo todas las palabras del rey Eshlomo fueron dichas con sabiduría y aquí fuimos enseñados Y alabé a los muertos Si nada más hubiese sido escrito yo habría dicho así que él alaba a los muertos más que a los vivos pero dado que ya está escrito que ya murieron significa que ya han muerto en un momento diferente y que ya se han ido del mundo y fueron corregidos por el polvo Ellos ya han regresado encarnado y revisitado este mundo y de lo más cierto recibieron su castigo una o dos veces ya que estuvieron aquí en este mundo dos veces Es cierto que su posición ha sido preparada más provechosamente que aquellos vivientes y que no han recibido todavía el castigo de la reencarnación por lo tanto está escrito y alabé a los muertos a los que ya murieron y que ya murieron es preciso significando aquellos que viven aún pero son considerados muertos ¿Cuál es la razón de que son considerados muertos? Es porque ellos ya han sentido el sabor de la muerte y aunque existen en este mundo están muertos y fueron regresados aquí de entre los muertos Adicionalmente ellos están listos para preparar para reparar las actividades tempranas que realizaron antes de morir por lo tanto son considerados muertos ya que están en el proceso de corregir los actos de alguien que ya murió de aquellos vivientes que están vivos dado que ellos no han probado todavía el sabor de la muerte y no han recibido su castigo no saben si son merecedores de ese mundo o no Ven y ve Los justos merecen ser atados en el paquete de la vida que es Yesod en Serampín ellos son merecedores de ver la gloria del Rey Santo en lo alto como está escrito contemplar la belleza de Hashem y visitar su templo su morada es más elevada que todos los ángeles santos y todos sus niveles ya que ya ni que los grados superiores ni los inferiores merecen ver el más elevado lugar esto es lo que está dicho ni el ojo ha visto otro Elohim aparte de ti ese es el secreto de Edén superior aquellos que no merecen elevarse tanto más como estos ocupan un lugar abajo conforme a sus acciones no merecen ese lugar y ver lo que aquellos arriba ven merecen solamente permanecer en el Edén inferior y no más si ustedes se preguntan qué es el Edén inferior este es el Edén que es considerado Jokmá inferior que es Malhut y está situado sobre el jardín terrenal este Edén vigila a este jardín y los rectos permanecen en el jardín de Edén que está en la tierra y disfrutan este Edén que es Jokmá inferior cuál es la diferencia entre el Edén inferior y el Edén superior esta es como la luz que es mayor que la oscuridad el Edén inferior es llamado placer que es femenino y el Edén superior es considerado el delicia en hebreo Edén que es masculino acerca de esto está escrito ni el ojo ha visto otro Elohim aparte de ti este Edén inferior es considerado un jardín en comparación con el Edén arriba y ese jardín es considerado Edén en comparación con el jardín abajo aquellos que existen en el jardín inferior que es el jardín de Edén en la tierra reciben placer de ese Edén que está arriba de ellos que es Jokmá inferior cada Shabbat y cada luna nueva como está escrito y sucederá que cada luna nueva y cada Shabbat Yeshayá 66 23 acerca de estos Slomo dice de aquellos vivientes que están vivos ya que estos están en un nivel superior que ellos quienes son ellos esto se refiere a aquellos que ya han muerto antes y recibieron su castigo dos veces están considerados como plata refinada que ha entrado al horno una o dos veces y ha sido despojada de impurezas sacada limpia y mejor que ambos es el que todavía no ha sido ese es el espíritu que permanece arriba y es refrenado de bajar ya que está todavía en su estado original y no ha pecado todavía no necesita recibir castigo y obtiene sustento de aquel sustento que está en lo muy alto acerca de estos es lomo dice de aquellos vivientes que están vivos ya que estos están en un nivel superior que ellos quienes son ellos esto se refiere a aquellos que ya han muerto antes y recibieron su castigo dos veces están considerados como plata refinada que ha entrado al horno una o dos veces y ha sido despojada de impurezas sacada limpia y mejor que ambos es el que todavía no ha sido ese es el espíritu que permanece arriba y es refrenado de bajar ya que está todavía en su estado original y no ha pecado todavía no necesita recibir castigo y obtiene sustento de aquel sustento que es que está en lo muy alto ven y ve en el momento en que el santísimo bendito sea él dijo a Moshe que se reúna a arón con su pueblo su fuerza fue debilitada y supo que su brazo derecho el cual es jesed se quebró y su cuerpo entero tembló tan pronto como dijo toma a arón y su hijo el azar el santísimo bendito sea él le dijo te prestaré otro brazo y quítale a arón sus vestiduras y arón será reunido el azar te servirá como mano derecha en vez de su padre a pesar de todo esto él no llenó por completo el lugar de su padre ya que las nubes de gloria se fueron y no habrían retornado sino por el mérito de Moshe pero no por el mérito de el azar y Moshe hizo lo que Hashem le ordenó pregunta por qué ante la visita de toda la congregación responde esto es porque arón era el más amado por la nación y ellos no debían decir que él murió por medio de Moshe Moshe llevó a arón con palabras hasta que subieron a la montaña y todos los hijos de Israel observaban mientras Moshe quitaba las vestiduras de arón y vestía con ellas a el azar él pregunta cuál es la razón de que Moshe le quitó sus vestiduras responde es porque Moshe fue el que las puso sobre arón cuando éste fue elevado al sacerdocio dice dice que Moshe vistió arón con las vestiduras y está escrito y le puso a arón la túnica por lo tanto Moshe le quitó lo que le dio y el santísimo bendito sea él le quitó eso que le habían concedido significando su alma ambos desvistieron a arón completamente Moshe quitó lo que era externo y el santísimo bendito sea él quitó lo que era interno en tanto que Moshe en tanto Moshe no completó el del vestirlo el santísimo bendito sea él no completó lo suyo feliz es la porción de Moshe feliz es la porción de los justos dado que el santísimo bendito sea él desea la honra de ellos el santísimo bendito sea él preparó para Aarón una cama y un candelabro de oro que da luz y lo tomó de él de esa lámpara que él acostumbraba encender dos veces al día y después de eso él selló la abertura de la cueva y ellos bajaron rabí Yehuda dijo la entrada de la cueva estaba completamente abierta todos los hijos de Israel observaron a Aarón muerto la vela de la lámpara fue encendida delante de él su cama entraba y salía para que todo Israel viera que él estaba muerto y una nube permanecía sobre la cama en ese momento los hijos de Israel supieron que Aarón estaba muerto notaron que las nubes de gloria se fueron de Israel como está escrito y cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto y esto fue previamente explicado por lo tanto estuvieron de duelo toda la casa de Israel hombres mujeres y niños ya que él era amado por todos rabí shimon dijo porque estos tres santos hermanos no fueron sepultados en una área sola y porque fueron esparcidos de los miembros uno aquí y otro en otro lugar hay algunos que dicen que cada uno moría en un lugar donde Israel estaba destinado a estar en peligro en el futuro a fin de defender a los hijos de Israel para que pudieran ser salvados sin embargo la explicación es que cada uno murió como era apropiado miran miriam murió en kadesh y fue en el lugar entre el norte y el sur ya que miriam era la carroza de mal el cual está entre la derecha y izquierda de ser ampin mencionados como sur y norte a arón quien era la carroza para jesed murió en el monte or y estaba en la dirección derecha de moshe quien murió en la montaña de abarín estaba en el centro y era apropiado para él ya que moshe era el carruaje para la columna central esto es tíferet esta fue donde moshe fue al lado a la montaña donde arón estaba y él reunió el sepulcro de miriam a esa montaña de moshe que estaba agarrada a ambos lados de la derecha y de la izquierda ya que la columna central combina la derecha y la izquierda por lo tanto es llamada montaña de abarín para conmemorar el pasaje que existe entre los dos lados de la montaña que permite los cruces en hebreo mahabarín ese corredor está adherido a este lado y aquel lado a la derecha y a la izquierda feliz es la porción de de justos en este mundo y en el mundo por venir aunque ellos están en otro lado y en otro mundo elevado su mérito perdura en este mundo para las generaciones por venir durante el periodo en que Israel regresa para arrepentirse en la presencia del santísimo bendito sea él algún castigo es decretado sobre ellos luego el santísimo bendito sea él insta a los justos quienes permanecen en su presencia arriba y les informa ellos nulifican ese decreto y el santísimo bendito sea él tiene misericordia de Israel felices son los justos acerca de quienes está escrito y te guiará Hashem continuamente capítulo 10 y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe Rabjizag nos informa que y acaeció que en el tercer día Esther vistió su vestimenta real significa que ella estaba envuelta por el espíritu santo después de tres días de ayuno y que debilitó su cuerpo ella merecía esta bendición porque guardó sus palabras y no habló mal se nos asegura que cualquiera que habla con una lengua maliciosa será dañado por sus propias acciones en alguna forma y entonces Rabjizag habla acerca del versículo del título en el cual las masas dicen cosas calumniosas acerca de dios y también riñen con moshe aprendemos que fue por esta razón que estas personas fueron quemadas en el fuego y habló el pueblo contra elohim y contra moshe este pasaje fue explicado en otro lugar con esos pasajes de la escritura relativos a las aguas de meribá que significa disputa contra moshe y harón rabí isaac abrió la discusión con el versículo y acaeció o aconteció que en el tercer día ester vistió su vestimenta real en hebreo malhut el rollo de ester estaba dicho en el espíritu santo y por lo tanto está escrito entre las escrituras y acaeció que en el tercer día cuando la energía del cuerpo era baja y débil debido al ayuno ella permaneció en su espíritu sin el cuerpo entonces ester vistió con malhut cuál es el significado de malhut si ustedes piensan que es vestidos gloriosos y púrpuras estos no son llamados así con el nombre de malhut ester se vistió con malhut significa que ella estaba vestida con la santa malhut ella estaba ciertamente envuelta en el espíritu santo ya que malhut es considerada el espíritu santo cuál es la razón de que ella mereció esta estatura significando malhut es porque ella cuidó sus labios para no revelar nada esto es lo que está escrito ester no había todavía hecho conocido su linaje a su pueblo fuimos enseñados que quien cuida sus labios y lengua es merecedor de vestirse con ese espíritu santo y cualquiera que curva sus labios para hablar mal será dañado por ese asunto del que habla significando que si habla con lengua maliciosa como la serpiente primordial entonces será ser esa serpiente lo domina y es por eso que cuando los hijos de Israel hablaron contra Elohim y Moshe él envió serpientes y víboras sobre ellos si él no lo hace si él no cuida sus labios es afligido por enfermedades y lepra que es quemante como una serpiente como ya hemos explicado y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe dijeron cosas calumniosas acerca del santísimo bendito sea él de acuerdo con la traducción aramea de murmurar y riñeron con Moshe porque nos subiste trataron todos los aspectos igualmente porque calumna calumniaron a Elohim con Moshe y les dijeron porque nos subiste esto es porque las serpientes que los quemaron como fuego fueron enviadas sobre ellos el fuego entró en sus entrañas y cayeron muertos como está escrito y envió Hashem serpientes venenosas entre el pueblo Rabih ya dijo las serpientes se se acercarían y sus labios susurrarían y ellas morderían y morirían que susurrar es como dice si la serpiente muerde y no puede ser encantada también sin un susurro un fuego brillaría de sus bocas y morderían e inyectarían el fuego en ellos sus órganos internos fueron quemados y murieron y estos conceptos fueron definidos en algún otro lugar muy bien amigos vamos a hacer una pausa en el siguiente video leemos el capítulo 11 que nos habla acerca de el pozo les agradecemos a todos por su colaboración en este canal por sus mensajes por sus bendiciones ahorita tenemos un problema con aquí con nuestra computadora pero ya lo estamos arreglando para leer todos sus mensajes para contestarles de antemano les agradecemos a todos muchas gracias por estar con nosotros en su canal de cabala y sojar en español espero que estén bien de salud que todos se estén cuidando espero que todos los que nos escuchan sigan disfrutando de las bendiciones del creador muchas gracias por estar en su canal de cabala y sojar en español no olviden seguir conectándonos con los mundos espirituales decimos shalom